En esta oportunidad, bueno, como todos sabemos también, siempre la gestión municipal es dinámica y sobre todo también en mira siempre a poder mejorar y sobre todo también crear nuevos desafíos. Ustedes saben muy bien que en el POA, el año pasado, a petición también de las organizaciones sociales, se ha tomado la decisión de que vamos a fortalecer una dirección más en el municipio de Yapataní, el cual es la dirección de recaudaciones. Esta dirección va de alguna manera a tener altos desafíos como lo que es una tarea que nos han encomendado también, el cual es la aprobación de las patentes, sobre todo en el municipio, y sobre todo también se haga esa fiscalización y aplicación de las medidas tributarias en el municipio de Yapataní. Y en ese entendido, hoy vamos a aprovechar la posición del nuevo director en esa repartición y por ende también, bueno, va a haber también unos cambios también en la dirección de finanzas, la cual pues siempre estamos a la espera siempre de satisfacer siempre a la población, ¿no? Así como se ha ido trabajando con mucho dinamismo y siempre vamos a encomendar también a estos nuevos directores que puedan de alguna manera trabajar sobre esa base y respondiendo siempre a la población hasta como lo hemos hecho ahora, ¿no? Dicho esto, voy a permitirme hacer la posición correspondiente. Voy a invitar a la licenciada Eva Guzmán Maldonado que pase aquí adelante para que tomen cargo de sus nuevas funciones. Haga la señal correspondiente de acuerdo a su creencia religiosa o su ideología política. Licenciada Eva Guzmán Maldonado, se compromete usted a trabajar por el municipio de Yapataní enmarcado siempre en nuestra carta orgánica municipal y sobre todo trabajar de manera coordinada, eficiente por el municipio de Yapataní a partir de ahora con el nuevo cargo como directora municipal de finanzas. Si así lo hace, la población, las organizaciones, la prenderán. Caso contrario, la juzgará. A partir de ahora queda usted designada como nueva directora municipal de finanzas del gobierno autónomo municipal de Yapataní. Deseándole siempre mucho éxito en su nueva función. De esta manera es posesionada la licenciada Eva Guzmán, la nueva directora municipal de finanzas del gobierno autónomo municipal de Yapataní. Este año vamos a implementar una nueva dirección municipal dentro de la alcaldía, el cual voy a pedir que pase adelante al licenciado Benedicto Condor y Poma para que tome cargo de sus nuevas funciones. Háganla señal con los correspondientes de acuerdo a su creencia o ideología política. Licenciado Benedicto Condor y Poma, se compromete usted a trabajar, como lo ha hecho siempre eficientemente, por el municipio de Yapataní, sobre todo enmarcado en la Carta Orgánica Municipal, como nuevo director municipal de recaudaciones. Si así lo hace hermano, nuestras organizaciones sociales lo prenderán, caso contrario, lo buscarán. A partir de ahora usted queda posesionado como nuevo director municipal de recaudaciones del gobierno autónomo municipal de Yapataní. Y deseándome siempre éxito en sus nuevas funciones. Muchas gracias. Un aplauso para todos. Seleccionado como nuevo director de la dirección municipal de recaudaciones. Con esto se estarían sumando 10 direcciones dentro del gobierno autónomo municipal de Yapataní. Estará a cargo del licenciado Benedicto Condor. Estamos en el acto de posesión en este momento. Sí, efectivamente, bueno, estamos dando cumplimiento también a lo que se ha emanado dentro de una planificación operativa anual, conjuntamente con las organizaciones. El año pasado en Alpoa se ha aprobado para la creación de una nueva dirección, para la dirección de recaudaciones. Esto con el objetivo de poder implementar políticas de contribución tributaria, medidas de fiscalización. Tenemos también retos y, sobre todo, también hay mandatos que nos han dado el tema, lo que es, por ejemplo, la implementación de la tasa de aseo urbano. Y eso requiere un trabajo minucioso. Y en ese entendido es que hemos designado al licenciado Benedicto, conociendo también su trayectoria en conocimientos tributarios. Por eso es que nos estamos delegando como nuevo director y también el delegado a la presencia de EBA como nueva directora municipal de finanzas. Con esto se estaría creando una décima dirección. ¿Cuáles son las que tenemos en el municipio? Bueno, son diez direcciones, que es la que tenemos actualmente, repartidos en diferentes ámbitos, en lo que es desarrollo humano, salud, también transporte, ordenamiento territorial, la dirección jurídica, y la dirección de medio ambiente y complementante con la dirección de finanzas y lo que es la dirección de recaudaciones. ¿Han ampliado el tema del personal? ¿Cuánto personal estamos manejando? Ampliado no el personal, sino que nos estamos acomodando más que todo a todo el personal que teníamos. Entonces, va a venir a cumplir un trabajo específico. En este caso, solamente se está aumentando al director para que el área de recaudaciones y contribuciones tributarias tenga un control más específico y sobre todo también venga a fortalecer para un mejor control y sobre todo también un mejor trabajo. ¿Esta creación de esta nueva dirección era uno de los objetivos, de las mentes? ¿De dónde nació esta idea para poder crear? Se ha ido socializando y ha sido un mandato también dentro del POA del año pasado donde se nos ha mencionado que requiere una área de fiscalización, más que todo porque si bien en el municipio hacemos medidas de contribuciones tributarias y lo que nos hace falta es, por ejemplo, implementar medidas de fiscalización, control, regularización y ese trabajo lo va a realizar desde un trabajo ya más específico. ¿Cuánto es el techo presupuestario que maneja el municipio y de esto cuánto por ciento es de recaudaciones? Bueno, actualmente tenemos casi 57 millones en el techo presupuestario de la cual en medidas tributarias estamos llegando casi a un 15 por ciento, lo cual requiere de que esto hay que seguir trabajando más juntamente con nuestras organizaciones. ¿A cuánto se aspira o se prevé que podría llegar la recaudación? Nosotros estamos queriendo aumentar por lo menos un tanto más cosa de que podamos tener recursos sobre todo para poder implementar tal vez proyectos que ya vayan a, en este caso, proyectos municipales porque actualmente también estamos más recibiendo apoyo del gobierno nacional para implementar algunos proyectos y sí, evidentemente, con todas las situaciones económicas a nivel nacional, no sólo aquí en Iapacaní, bueno, lo que se contribuye entre 5 a 8 millones es lo que queremos aumentar un tanto más. Es una nueva dirección que contempla a casi 6 personas, una dirección pequeña, ¿no? Pero hay mucho trabajo que hacer. En los primeros pasos, que me imagino que vamos a hacer una aplicación masiva a todos los contribuyentes, el primer paso para que puedan conocer la población cuánto es lo que debe, ya sea inmueble, ya sea patentes, otros impuestos que se generan en el municipio, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya trabajaremos ciertas normativas para que podamos encarnar la fiscalización, ¿no? Y así también captar con eso con mayores recursos para nuestro municipio y así que esos puedan volver en obra, ¿no? La misma población. Eso es más o menos yo tengo, primero va a ser un análisis donde es nuestro sector ya a la pequeña joda para ver cuáles son las variedades, cuantalezas que tienen la realidad, ¿no? Si hay que ajustar algo, vamos a ajustar. Si hay que cambiar algo, vamos a cambiar. Si hay que cambiar ciertas normas, vamos a cambiar. Porque también tenemos que ser a la par de otros municipios grandes como nosotros, que somos, ¿no? Como Guadal, como Torno, Guadal, así, ¿no? Entonces, hay que implementar ciertas políticas tributarias que también sean accesibles, que no sean sureros, ¿no? O sea, tampoco puede ser, digamos, así, ¿no? Pero de todas maneras, tiene que estar dentro del marzo, ¿no? Y trabajaremos será en eso. Obviamente que es un reto importante. Es una de las áreas también que me gusta a esta área, ¿no? Como exdirector de finanzas, ¿qué normativas ha visto por conveniente tal vez cambiar, modificar? No, quizás actualizar normativas, normativas, y algunas cositas que no están encajando. Entonces, pero primero hay que ser un reto, ¿no? Ciertas normas, ¿no? Entonces, trabajar en eso, ¿no? Pero también es importante hacer conocer a los ciudadanos cuantos lo que deben. Como decía, en primer manzano, en segundo manzano, así que, ahí veo, la mitad, ni la mitad de la persona paga, digo, ¿no? Ahí veo, me acuerdo, un año pasado vinieron barrios, o sea, pedían más de 2 millones en el pavimento, pero apenas 30% pagaban impuestos, que equivalía como unos 80 mil bolivianos, o sea, no, para pedir 2 millones y se pagan 80 mil o 70 mil, no, no cuadra, ¿no? No justifica. Sí, o sea, ahí hay una, no hay una, hay una totalmente, no hay una igualdad del contribuyente y que hoy les piden también en obra, digamos. ¿Cuánto por ciento de población tiene en Morosidad y cuánto impuesto se debe? Casi, más del 50%. Más del 50%. Por lo menos, nos están en cerca 60 bolivianos. ¿Están concentrados mayormente en algún tipo de área? Sí, por lo que decía, por ejemplo, 6 millones o 7 millones, no se recauda. De eso, lo que más ingresa son, este año ingresar en 2022, han sido patentes, tasas, la impuesta de ingresar en inmuebles en sí ha ingresado unos 3 millones. O sea, casi poco, ¿no? ¿Cuánto debería de ingresar por impuesta a inmuebles? Inmuebles, por lo menos, debería ingresar entre 7 millones. Es poco lo que se recauda. Sí, es poco. ¿Hay alguna área concentrada? Se decía de que mayormente está en el área más concentrada del municipio, sobre la avenida, que son edificios, inmuebles que son, digamos, que cuentan con todos los servicios básicos, con todos los servicios. Pero hay que trabajar también con un colega del área de ordenamiento, porque hay que actualizar también los temas de catástrofe. Y hay mucho que trabajar en eso, igual que ahí están quizás algunos datos de gestión, mucho atrás, digamos, y que no están actuales en Siria. Hay que entonces salir. Pero ya nos veremos.